El Juez Justo y Severo Y le canta al oído a la chelo Primeras de amor, de razano, de lirrepera El Juez Justo y Severo Al ritmo de caderte de un bolero En la ciudad prohibida Olvida su disfraz de caballero Lleva una doble vida Su discreta señora Cada lunes al vernos decora La frente del juez en un cuarto oscuro de hotel Con un rambo de esos Que le cobran por hora los besos Y saben hacer que una dama cometa un exceso Su discreta señora Viva maquillada i pecadora En la ciudad prohibida Se empolva la nariz hasta la aurora Lleva una doble vida Cena de matrimonios Doña Inés dice que eres Antonio Saliré el champán en el Lidín Hoy quiero brindar Cuenta su señoría Por aquel violador de entrevías Recuerdas mi amor Voy a darle Quince años y un día El santo matrimonio Que forman Doña Inés y Don Antonio En la ciudad prohibida Pone una vela a Dios y otra al demonio Lleva una doble vida Lleva una doble vida Lleva una doble vida Lleva una doble vida